¿Qué tal Juámeos? Yo soy Luz y estoy muy emocionada porque lo prometido es deuda, vine a recoger una hermosa muñeca pero hay más cosas que les quiero mostrar así que no se despeguen porque comenzamos Y bueno Juámeos, gracias Joshua porque me hicieron favor de conseguirme una muñeca pero dime, ¿por qué pudiste conseguir esta hermosa muñeca? ¿Qué son ustedes? ¿Dónde estoy? Y toda esta magia porque créanme que necesito más de una cosa en la vida y ahorita lo verán Bueno, hola, mi nombre es Joshua, estamos en la tienda Toys for Us es una tienda hecha para coleccionistas, para niños, para cualquier persona que le gusten los juguetes los coleccionables, todo, todo, todo lo que se puedan imaginar desde bolsas, carteras, peluches, muñecos todo lo podemos conseguir y pues bueno, esta es una tienda hecha con cariño porque pues nosotros también somos coleccionistas y pues nunca vamos a dejar de ser niños Eso me encanta y ahorita vamos a ver la colección que aquí Joshua nos está presumiendo que es increíble, que me encanta, pero justamente le preguntaba ¿Cómo surge esto? Ya son muchos años Sí, ya bastantes años, más de 10 años llevamos haciendo esto Traemos juguetes de Estados Unidos que a veces no podemos conseguir aquí pero bueno, como pueden ver es una calidad bastante buena y son juguetes raros que pues nos duran un poco más que uno común Y decías de Shanghai, eso me parece muy interesante porque a veces es complicado y es lo que les decía poder conseguir los juguetes, la importación, todo ese relajo ustedes se lo avientan por nosotros Así es, bueno, nosotros nace del gusto cuando algo nos parece atractivo o nos gusta para nuestra colección pues nos gusta compartirlo con los demás desde peluches, llaveros, ediciones limitadas que solo salen allá Afortunadamente Disney es tan grande que hace cosas para cada país o para cada parque y pues nos gusta compartirlo con ustedes ¿Y si son fans de irse a los parques, subirse, jugar y todo y disfrutar? Pues sí, nos vamos lo más seguido posible hasta pases anuales hemos comprado de tan seguido que nos gusta ir Eso está genial Entonces, yo sé que tienen una página en Facebook que nos puedas decir ahorita y recordar pero hay eventos, ¿dónde más lo pueden encontrar? porque a veces es, ah, está bonito pero lo quiero ver Sí, bueno, a partir del 20 de diciembre estamos en la explanada del velódromo olímpico es muy sencillo llegar de hecho el metro, estamos prácticamente en la entrada del metro ahí van a encontrar nuestra lona que dice Toys for Us es el local más padre entonces va a ser sencillo de encontrar también vamos a estar en la mole próximamente y ahí nos pueden encontrar y en diferentes, si siguen nuestra página ahí van a ver las convenciones a las que asistimos los eventos que nos, pues que nos hacen favor de invitarnos y la tienda en línea, pues siempre está abierta para ustedes Eso está genial y aquí por decir, yo sé y hay cosas raras está la muñeca que tienen para mí que yo soy muy, muy feliz ¿Cuánto tiempo se tardan en traer algo? porque a veces es de ah, sí, lo necesito con urgencia pues depende hay cosas por ejemplo tu muñeca es fue una de las más peleadas de este año y nos tardamos aproximadamente tres semanas en que llegara la compramos en el momento que sale y pues en lo que hacemos nuestra importación y pues dependemos mucho de las paqueterías en casos especiales como ese pues pagamos una paquetería especial para que llegue intacta Eso está increíble porque al final del día lo dice muy bien Joshua es coleccionista aquí podemos ver su colección que nos está presumiendo está muy bella pero hay otro detalle muy importante que es facilidad de pago si yo te encargo ¿Cómo es este proceso? Pues nosotros ya que somos estamos en ambos lados de la en ambas caras de la moneda pues sabemos que a veces es un poco difícil pagar un producto que pues para un coleccionista es caro entonces pues normalmente damos hasta un mes mes y medio para poder pagarlo sabemos lo complicado que es adquirirlo porque nosotros pues estamos en el mismo en el mismo punto así que pues no en eso no van a encontrar falla y siempre va a haber facilidades Ok ¿Aceptan tarjetas y todas esas cosas? Todo tarjetas depósitos transferencias efectivo lo que como quieran pagarlo Como diría mi papá con que me paguen yo estoy del otro lado Es correcto Y soy muy fan como dices hay detalles porque este negocio es tuyo y con tu novia Así es bueno mi novia es prácticamente el apoyo que siempre tengo ella me ayuda en todo de hecho ella es más sociable que yo entonces se le facilita más el trato con la gente A mi también me han dicho eso que las niñas somos más fácil para esas cosas y también se nota en esto que estamos viendo ahorita en pantalla que son las bolsas vean que belleza que son ediciones de Jaime Ibiza que adoro es una persona maravillosa pero a veces no las podemos encontrar son ediciones tan limitadas que salen una vez y ya no las encontramos entonces poder tenerlas aquí y que ustedes tengan tanta variedad de cosas tan lindas hay bolsas mochilas y aquí está como que la cerecita del pastel ahorita la locura que es todo lo de Frozen 2 y este set que estamos viendo con los papás de Ana y Elsa es maravilloso si es una edición limitada de bueno una exclusiva más bien de Target sabemos que Target es un monstruo en Estados Unidos y bueno Hasbro le hace esas muñecas especialmente a ellos y pues pudimos conseguir algunas piezas lo que dices es muy cierto esas bolsas están aquí porque el toque femenino no puede faltar no podemos traer puros superhéroes o coleccionables que no sean prácticos para las damas de la casa y lo hemos dicho y lo repito quienes gastamos más somos las mujeres y no vean cuánto cuesta una bolsa antes de pelearse con los coleccionables de sus novios entonces es muy padre y pues yo estoy feliz yo créanme necesito una mochila una cosmetiquera tres muñecas y muchas otras cosas pero Joshua repítenos en dónde los podemos encontrar este hacen envíos a toda la república cómo es esto hacen envíos a otros países a toda la república sí a otros países no a todos porque aún la paquetería todavía sigue siendo muy cara entonces realmente sí lo podemos cotizar pero a veces es complicado o muy caro enviar pero a todo el país a toda la república sin ningún problema ok recuerden Juanmeos en facebook toys for us y pues ya lo saben yo estoy muy feliz soy niña en juguetería es en serio o sea vean vean esta belleza que se irá conmigo a casa porque lo prometido es deuda me pudieron conseguir esta hermosura y hay exclusivas esta es la exclusiva de D23 entre muchas otras cosas pues ya lo saben Juan amigos para que no se despeguen los vayan a ver al velódromo que está increíble y yo soy Luz nos vemos a la próxima muchas gracias Joshua por abrirnos las puertas de la tienda muchas gracias gracias por venir por visitarnos y los esperamos compartan el video denle un like y nos vemos pronto los quiero bye bye y y y y y y y Gracias.